En el marco del XII Congreso de Ciudades Patrimonio y con la finalidad de brindar una buena imagen a Oaxaca, comerciantes de la primera y segunda calle de Hidalgo del barrio de Jalatlaco retiraron las lonas en las cuales exigían al presidente municipal, Luis Ugartechea Begué, acabar con el hostigamiento y acoso por parte de inspectores y elementos de la Policía Municipal de Oaxaca. Mira, sobre todo lo consensamos en la asociación que si somos una asociación cultural y de rescate económico, era precisamente dar una buena imagen, una buena imagen del barrio y que el barrio no tomara como una mancha las lonas. Es un apoyo a Oaxaca, no es un signo de debilidad ante el municipio. Nosotros seguimos en nuestra tesitura de pedir nada más que nos dejen trabajar, por eso es que se retiraron las lonas toda vez que el Congreso de Ciudades Patrimonio va a tener un recorrido por Jalatlaco y no queremos dar esa mala imagen, simplemente que vean que Jalatlaco es un barrio de gente trabajadora, de un barrio de gente que quiere salir adelante. Luego de que en sesión de Cabildo se diera la revocación inmediata de Mario Reyes Navarro, como presidente del Convive, Javier Riva Palacio, presidente de la Asociación por el Desarrollo Económico y Cultural del Barrio de Jalatlaco, indicó que esperan la publicación de esta convocatoria. Al respecto a la elección de Convive, pues esperamos de que se lleven de la manera más tranquila, porque se han llevado a cabo ayer, el domingo pasado se llevaron a cabo en la colonia del Maestro y si hubo enfrentamiento entre los vecinos, esperamos de que aquí no nos suceda eso, porque queremos que Jalatlaco elija a una persona que quiera trabajar por él, una persona que en realidad trabaje para el bienestar general, no para el bienestar de unos cuantos. Finalmente, María Luisa Cortés Martínez reiteró que para las próximas elecciones, todo se lleve a cabo de manera pacífica. Mira, nosotros lo que queremos es un presidente del Convive, o más bien un Convive en el que participen todos los sectores del barrio de Jalatlaco y la asociación a la que pertenecemos vamos a dedicarnos a hacer labor en ese sentido. Ninguno de nosotros volvemos a repetirlo, queremos ser parte de ese Convive. Lo que queremos es que la persona tome en cuenta las necesidades de todos los sectores, tanto los comerciantes como los vecinos. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión Angélica Colina.